Partimos contándoles que un violento choque protagonizó el conductor de un vehículo en las esquinas de Lautaro con calle Coquimbo en el sector de Barrancas, tras impactar con un poste del alumbrado público. Tres personas, entre ellos dos mujeres y el chofer, quedaron atrapados al interior del móvil, siendo rescatados por personal de bomberos y trasladados por la unidad SAMU al servicio de urgencias del hospital local. Fue un violento impacto que terminó con el vehículo Nissan Sentra patente RR4864, incrustado en el poste del alumbrado público ubicado en las intersecciones de calles Lautaro y Coquimbo de Barrancas. En el vehículo viajaban tres personas, una mujer de la tercera edad, una joven y un hombre que era el conductor del móvil. Por la violencia del choque, los tres quedaron atrapados al interior del vehículo, por lo que tuvieron que ser rescatados por especialistas de bomberos de San Antonio, quienes tras varios minutos de labor pudieron retirar a las dos mujeres y al chofer del automóvil. De acuerdo a la versión de bomberos, las tres personas lesionadas presentaban lesiones de diversa consideración y fueron derivadas en ambulancia hasta la unidad de urgencias del hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Las más complicadas eran las dos mujeres, quienes presentaban contusiones traumáticas en el dorso y el tren inferior. Testigos del accidente dijeron a cable noticias que el vehículo que viajaba por calle Lautaro en dirección al sur lo hacía a alta velocidad y que al llegar a la intersección con calle Coquimbo, por circunstancias que se investigan, perdió el control del vehículo, impactando la estructura de concreto. Al lugar del accidente llegaron las unidades especialistas en este tipo de emergencia de bomberos de San Antonio y del Servicio Médico de Urgencia del Hospital. El procedimiento del siniestro quedó a cargo de carabineros de la ciudad puerto, quienes tras la versión de testigos y de los propios involucrados, determinarán la eventual responsabilidad del conductor del móvil en este accidente.